La verdad que sí, es un desastre. Cuéntame, ¿cuál es tu preocupación hoy en día? Del hospital. Que no atienden a la gente que no tiene COVID. Es decir, que si no ingresan con síntomas como fiebre o algún otro síntoma, ¿no le dan turno? No le dan bola, no le dan turno, no quieren saber nada. Ahora, vos se haces una situación de salud también, muy delicada. Se me salió la rodilla del lugar y me tengo que hacer una resonancia. Decime. No quieren dar el turno. O si no, están todas rotas las máquinas. Decime, ¿y el último turno que sacaste, cuándo fue? En 2019. ¿Es decir que desde 2019 no estás con turno? No puedo hacer más nada por mí. Sabes que tu salud está en juego, ¿no? ¿Y saben eso los médicos? Sí, lo saben porque yo fui, yo matiendo en San Martín, en el Eva Perón de San Martín. Así, exquisito, pero desde que está el COVID, digamos, todos los hospitales están iguales. No es que puedo decir que es malo el hospital, sino que todos los hospitales están iguales. Ahora, sabés que tu situación debe ser la de muchos, entonces, ¿no? ¿Sos consciente de eso, que vos estás hablando en nombre de muchos? Sí, estoy hablando en nombre de muchos y cada vez que veo los noticieros, todos los noticieros me veo y todos dicen lo mismo. Bien, hay una situación... Menos de lo que tienen que decir. Bueno, hay una situación también complicada que es con el tema de PAMI, ¿verdad, señora? ¿Cómo está funcionando PAMI, según usted? Y siempre fue, mira, realmente siempre fue un desastre, pero hoy en día con este tema del COVID cada vez está peor. Te lo digo con sinceridad y te lo digo cómo son las cosas, porque yo, a mí no me gusta que me miendan y tampoco que me hagan el cuento. En realidad, PAMI hace lo que quiere, porque fíjate vos que cuando yo tuve que hacer un traslado a mi marido de la clínica a mi casa, me dijeron que no había ambulancia porque estaba rota. ¿Vos te parece si yo que sé que PAMI tiene no una sola ambulancia, tiene varias ambulancias? Estamos hablando de la salud, ¿no? De seres queridos. De todo, de todo completo, de todo. PAMI maneja a los pobres, gente que trabaja como chofer, los maneja como quiere, porque sabiendo que ciertos hospitales o cierta clínica no reciben el tema del COVID, o sea, no recibe gente que no tiene COVID por otra causa de salud, te lo mandan a lugares que saben que no pueden recibir gente que no tiene COVID. Te digo porque a mí me pasó.